Gracias mi Gaby. Y sí, la Navidad es unión, es recordar buenos momentos, pero también está el otro lado de la Navidad, donde muchas veces recordamos a personas que hemos perdido, no solamente en estas fechas, sino incluso durante el año. Porque a veces tomamos la Navidad como para cerrar nuestro año y agradecer muchas cosas, pero nos traen esos recuerdos que a veces nos hacen sentir no muy bien y nos hacen no querer celebrar la Navidad. Para eso nos encontramos con Elena Rendón, ella es psicóloga y nos va a ayudar a cómo sobrellevar este tema tan delicado. Elena, buenos días. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Elendita, la primera pregunta que te quiero hacer es, cuando hemos perdido un familiar o una amistad, alguien muy allegado a nosotros, ¿cuánto es el tiempo prudencial que uno puede llevar de duelo? ¿Son meses? ¿Es año? ¿Cuándo se puede volver hasta patológico inclusive? Bueno, creo que es un poco complicado medir sus emociones, o sea, tú sabes que cada persona vive la vida desde su propia percepción, ¿no? Entonces, poner como fechas así, seis meses, ocho meses, un año, es complicado, pero dentro de lo que, digamos, en la parte psicológica se puede manejar es más o menos alrededor de un año. Un año. Cuando pasa de un año, ya se vuelve un año y medio, dos años, que tú realmente vives ese duelo como que fuera en ese momento, porque, digamos, el dolor se va extendiendo y tú sabes, como dice el dicho, el tiempo va sanando un poco las heridas, uno se va volviendo a involucrar en la vida día a día. Pero el recuerdo siempre estará ahí. Exacto, ¿no? Entonces, yo pienso que ya cuando hay personas que tienen una actitud donde el cuarto de la persona que falleció nunca ha sido tocado, todas sus cosas siguen ahí, muchas veces hablan con ellos, o sea, ya comienza a haber un trastorno, porque no te permite vivir una realidad. Hay una negación, hay un bloqueo a saber que esa persona... No lo dejas, no lo sueltas. Exactamente. Eso te quería preguntar, Helenita, porque hay personas que justamente en esta fecha, para la cena navideña, ponen incluso el puesto de la persona que ha fallecido que no está, para, de una u otra manera, sentir que están ahí con ellos. O también rendirle un homenaje, ¿no? Así es. Como diciendo, aquí todavía estás tú, ya sea que sea un hijo, que sea un ser querido, un cónyuge, ¿no? Sí, pero hay que tener mucho cuidado porque hay un hilo muy fino en lo que podría ser un momento, digamos, como tú dices, de manifestar ese amor por esa persona, o también volverse pegado, estar en ese apego de la tristeza, de la pena y de la pérdida, ¿no? Entonces, es normal, yo creo que es legítimo extrañar, recordar, querer que regrese, todo eso es normal. Pero también es normal que uno tiene que volverse a meter a la vida, o sea, hay que seguir adelante, no se puede... Porque por algo esa persona, en este caso pongamos una esposa o una madre, se quedó ella, y ella es la que tiene que vivir la vida aquí ahora, rico. Entonces, es un poco, y cuando nos esté pasando esta situación, que no podamos o veamos una mamá, que no olvida a papá, y los hijos tienen que ayudar un poco, ¿no? A desprender, ellos son los que pueden irrumpir un poco en este ambiente, porque la mamá está sola en esa casa con todos los recuerdos. Entonces, los hijos, la unión, el apoyo de la familia, el mismo hecho que diga, mamita, vamos allá a sacar la ropa de papá, vamos a regalarla, vamos a venderla, vamos a ponerla ya. Entonces, eso la va a ayudar a ella. Oye, Lenita, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando ahora en esta época, uno no quiere, por ejemplo, aquella persona que ha perdido su ser querido, no quiere celebrar la Navidad, no quiere poner el árbol, no quiere poner el nacimiento, no quiere ir a ningún tipo de reuniones, se enconcha y se retrae a vivir su tristeza, y eso obviamente le hace daño. Claro, definitivamente es ahí cuando tú te das cuenta que no está viviendo el aquí y el ahora, porque el aquí y el ahora, las personas que lo rodean, su familia, la necesitan, ¿ya? Entonces, si ella se enconcha, simplemente está siendo más difícil para ella y para los demás. Y en una situación como esa, Lenita, ¿cómo repercuten los niños? Porque, por ejemplo, si me pasara a mí y yo no quiero celebrar nada porque me recuerda a lo mejor a mis padres, a mis abuelos, a quien sea que haya perdido, mis hijos también necesitan celebrar, ¿cómo les afecta a ellos el hecho de que yo no quiera hacer nada y lo esté involucrando en esto que no son padres? Es como que estuvieras arrastrando, exactamente, arrastrando y no permitiendo que los otros, porque también los otros tienen dolor, los otros también han tenido una pérdida. Entonces, el enconcharse no es el mejor camino. Por el contrario, yo creo que siempre lloramos nuestro dolor por la pérdida, porque el otro se fue. Pero hay que pensar también que esa otra persona, en caso que sea hijo, familia, cualquiera, le encantaría verte feliz, le encantaría que tú estés contenta. Imagínate para un alma, poniendo así energéticamente, sentir esta pesadumbre de este dolor, de este suceso que se repite uno y otra vez, año tras año, yo no quiero celebrar, no quiero hacer nada, no quiero vivir. Entonces, es terrible energéticamente para el alma. Claro. Ahora, Helenita, pero eso en el caso es que ha perdido una persona, pero en la pandemia se vivieron casos, inclusive en donde, inclusive salió por redes sociales y televisión, de una chica que perdió al papá, a la mamá, al esposo, al hermano. O sea, y fue casualmente por esta desboda. O sea, ¿tú crees que esta persona que ha perdido a varios miembros de la familia tendrá las ganas de celebrar? O, en su efecto, ¿necesitaría ayuda terapéutica para poder salir de ese problema? Sí, yo creo que es importante este impacto tan grande, ¿no? Porque cuando es uno, tú dices, bueno, pero cuando es todo, y sobre todo esa sensación de abandono, que es muy arraigada en los seres humanos, porque acuérdate que nosotros venimos como almas también, desprendiéndonos de la fuente, y eso es un proceso de abandono, ¿ya? Claro. Entonces, venimos ya como seres humanos instaurando esa pena en nosotros como humanos. Entonces, imagínate tú, si aquí físicamente también te pasa, no con una, sino con la mitad de tu familia, entonces yo pienso que sí, pero también depende de la actitud de las personas. Hay personas que dicen, sí, me duele y todo, pero tengo que salir adelante. Claro, por mis hijos. Muchas veces, exacto, por mis hijos, y muchas veces le tenemos un poco de miedo a la depresión. Entonces, hay personas que se van al otro extremo y dicen, ya mañana saco todo y ya me paso la página y me embarco. Eso también es una negación, porque los dos extremos no son buenos. Hay que aprender a aceptar. Exacto. Y hay que esperar, es un proceso, ¿ya? De ir viviendo. El duelo tiene etapas en las cuales al principio estamos en negación, después estamos ya en aceptación, después en rabia, después en por qué me pasó a mí. O sea, todo eso es normal, ¿no? Elinita, para finalizar, ¿cómo que hacemos como amigos si vemos a una persona que está pasando esta situación y muchas veces ni siquiera nos quieren escuchar? Porque dicen, no, tú no me entiendes. No me toques el tema, por favor. No me toques el tema, dicen. Exacto, mira, yo creo que es importante, si ha pasado reciente, todas esas actitudes están plenamente legítimas, ¿ya? Ya son legítimas. Y uno como amigo tiene que aceptar. Pero si tú ves que tu amiga ha pasado ya un año y medio, dos años, y sigue en esa condición, o sea, ya ahí es cuando tú tienes que decirle, necesitas ayuda, amiga. Así tú te patalees, yo te voy a arrastrar y te voy a... Vamos a conversar, vámonos a tomar el café. Esa es la actitud. Elinita Rendón, muchísimas gracias por habernos acompañado y súper buenos tus consejos. ¿A dónde te podemos localizar, por favor? A mi celular, al 09853-84808. Gracias, Elinita, por toda esta información importantísima que nuestros televidentes están muy pendientes. Ahora nos vamos con Gaby, que tiene más información.